El próximo jueves a las 10 horas locales se adelantará la inauguración del Mundial Rusia 2018. Les adelantamos algunos detalles con Mónica Santa Cruz. A tres días del inicio del Mundial de Rusia 2018, uno de los momentos más esperados es su inauguración. El espectáculo de apertura de la Copa Mundo será en el Estadio Luzmiki de Moscú, que incluye un show tributo a Rusia con estrellas de la ópera como Plácido Domingo. El comité organizador tiene previsto que haya 500 bailarines, gimnastas y equilibristas. Habrá también un espectáculo de juegos artificiales y contará con la presencia de grandes celebridades del fútbol y del espectáculo. En la ceremonia se presentará el himno oficial del Mundial de Rusia, el cual tiene como título Live It Out, que será interpretado por Nicky Jan y Will Smith, quienes prometen un espectáculo lleno de colores y buena música. ¡Gracias! ¡Gracias!